En Sorrillos, un motociclista casi muere decapitado al enredarse con cables de luz y telefonía. Este incidente sucedió en la calle Arqueológica. Según los vecinos, trabajadores de la empresa de luz estuvieron en la zona y dejaron todos estos cables expuestos. El motociclista no se dio cuenta de que estaban allí y al momento de pasar terminó enredándose. Quedó gravemente herido, tumbado en el suelo y tuvo que ser llevado a un hospital. Porque lo mismo está pasando en la otra cuadra.